B2Me se convierte en el primer exchange de criptomonedas aprobadas por el Banco de España. Luego de que se iniciara un registro para compañías que ofrecen servicios relacionados con criptomonedas, el Banco de España aprobó este jueves de manera oficial a la empresa B2Me como el primer exchange y custodia de criptomonedas que opera en la nación europea. Según el comunicado de prensa publicado por el intercambio, B2Me fue el primer exchange en solicitar el registro en el Banco de España y ha sido la primera compañía del mundo en conseguirlo. La primera plataforma de criptomonedas reconocida por el Banco de España, B2Me, fundada en el 2014, fue de las primeras empresas españolas dedicadas al rubro de la compra y venta de Bitcoin y criptomonedas en España. La aprobación es la primera que se conoce, luego que en octubre del año pasado el Banco de España habilitara el registro para el prestador de servicios con criptomonedas enmarcado en la ley 10-2020 sobre prevenciones del blanqueo de capitales y de financiaciones del terrorismo. El exchange B2Me asegura fue el primero en llenar el registro solicitado para operar bajo el amparo del regulador y ahora se convierte en el primer proveedor de servicios de cambio de moneda virtual por monedas fiduciarias y de custodia de monederos electrónicos en este sentido la empresa indica. El Banco Central de España reconoce que B2Me cumple con los requisitos de honorabilidad comercial y profesional establecidos por las entidades de crédito y con las normativas de prevención del blanqueo de capitales. Leis Ferreira, CEO de B2Me, asegura que el reconocimiento del regulador es un impulso a sus relaciones comerciales. Ser la primera empresa de todo el mundo que consigue este reconocimiento habla por sí solo de la seguridad con la que se está desarrollando nuestro servicio y la confianza en B2Me, afirmó. Por otro lado, el intercambio asegura que su reconocimiento por parte de los organismos reguladores es un paso más en la adopción masiva de Bitcoin y el resto de criptomonedas en la sociedad española.